¡Hola pistis! Hoy es martes 18 de septiembre de 2018 y este martes sucederán situaciones que te ayudarán a comprender mejor lo que puedes esperar de esa persona que se encuentra ahora a tu lado. No te hagas tanto de rogar, todo apunta a una jornada rápida. Ten listos tus papeles, pasaportes y equipaje porque hay un movimiento importante en tu horizonte astral que también está relacionado con tu vida amorosa. Las soluciones que parecían inalcanzables llegan a tu lado como por arte de magia. No te impacientes, hay momentos en los que es preferible callar antes de complicarse con algo potencialmente peligroso para tu paz mental. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hay muchos asuntos que requieren de tu atención, pero si los quieres resolver todos y descuidas tu vida personal, ten la seguridad que muy pronto estarás pagando las consecuencias. Tu salud exige cuidado y sobre todo descanso mental. En el área del trabajo, pon las cosas en perspectiva y verás como en pocos días lograrás organizar tus asuntos y tus cuestiones laborales. No quieras hacerlo todo ahora, ve realizando todo paulatinamente. Utiliza más tu agenda y tus controles para no agobiarte en exceso en tu trabajo. En el área económica hay un aire de desconcentración en tu aura energética y podrías colocarte en un lugar erróneo una tarjeta de crédito que podría utilizar otra persona, extraviar algún objeto de valor y luego culpar a otros de su pérdida. La palabra clave es atender muy bien lo que haces y no dejarte envolver por cuestiones de poca monta. En el área del amor, aunque hayas tenido dificultades con esa persona a la que quieres, las buenas noticias son que encontrarás palabras adecuadas y todo saldrá perfectamente bien. Después de todo verás que no era tan difícil la reconciliación. No obstante, debido a la acción de algún planeta tenso, debes medir tus palabras antes de expresarlas porque podrían llevar a extremos. Si estás soltero o soltera, tu asombro no tendrá límites cuando escuches cierta proposición de índole emocional. Luego veremos si tienes la suerte de estar entre los signos compatibles de esa persona que te gusta. En cuanto a la energía, hoy tu nivel energético está muy alto, muy poderoso. La situación positiva que tienes que potenciar es el contacto social recientemente establecido con personas muy conocedoras de lo que a ti te interesa. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar los detalles, pues ahora tienes algún planeta tenso y tiendes a ser algo impetuoso o impetuosa y un poco olvidadizo o olvidadiza. Así que ten cuidado con prometer cosas si no las anotas adecuadamente. Y cuidado también con las conclusiones apresuradas porque podrías llevarte algún susto de última hora. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Tauro tienes emprendimiento y será un excelente socio o socia hoy. En segundo lugar, con Scorpio tienes pasión, atrevimiento y declaraciones emocionales. Y en tercer lugar, con el signo de Leo tienes armonía, pero también pasar a la acción. También es un excelente ciclo y signo con el que puedes declararte o escuchar declaraciones. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero no olvides que solamente por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o en qué puedo ayudarte a mejorar a través de mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía fabuloso y todo vaya a la perfección en el día de hoy. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu día piscis. ¡Hasta mañana!